En el Congreso del Estado hace tarde la chamba. A cuatro meses de concluir las administraciones municipales, el presidente de la Comisión de Hacienda en el Poder Legislativo, Miguel Castro Reynoso, dio apenas a conocer que durante los últimos días de junio y casi todo el mes de julio se llevarán a cabo talleres para que los funcionarios salientes puedan hacer una adecuada entrega-recepción de todos los documentos a los siguientes gobernantes. Esto se hace con el fin de que se reduzca al mínimo la intención de que haya funcionarios que agarren estos últimos días de poder para hacer un año de Hidalgo, habla el diputado Miguel Castro Reynoso. El objetivo de que nosotros establezcamos esa comunicación con las autoridades electas, entre otras cosas, busca que podamos ser coadyuvantes con este procedimiento que ellos tienen que llevar a cabo. Y reitero, insisto en algo, esto puede ayudar a que los municipios no tengan que contratar servicios de asesorías, que en muchas ocasiones les dan el soporte que requieren, pero a un costo económico que para muchos municipios puede ser muy alto. Otro de los talleres que se impartirán será el de la creación de una ley de ingresos. En este podrían participar los equipos de los candidatos electos con la finalidad de que conozcan el procedimiento para armar un presupuesto y para que haya una legislación para el cobro de impuestos. Hay que recordar que los próximos alcaldes, elegidos el pasado 7 de junio, entrarán en funciones el primer minuto del mes de octubre. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Omar García.